Con el único propósito de recobrar el campo ferial, un terreno de dos hectáreas y ponerlo a producir, la dirigencia comunal anunció la realización de la Feria Sucre 2024. La actividad se realizará del 14 al 17 de marzo, con diferentes atracciones para el disfrute de toda la familia. El año pasado retomamos la Feria Sucre 2023 con varias actividades en el Salón Comunal y este año queremos comenzar con un par de actividades en el Salón Comunal y hacer la final en este lugar. Que ustedes lo ven así y dicen, pero ¿cómo en este lugar? Pero no, es que tenemos la visión de transformar lo que antes fue la Feria de la Leche, retomarla y darle vida de nuevo a una actividad como lo que es la Feria Sucre 2024. Para ello reconstruirán la cocina de turno en mira de convertirla en un novedoso restaurante típico y turístico. También remodelarán el redondel bajo techo, así como el salón de actos. Aquí tenemos unas instalaciones bellísimas que necesitan retomarse. Sí, están un poco mal, hemos tenido ataques de vandalismo y demás, pero queremos como compromiso, no solamente por la comunidad, sino por el pueblo de San Carlos, retomar esta actividad de la Feria de Sucre. Entre las actividades más importantes está el concurso de platillos, la subasta ganadera, caballos, trotadores y el tradicional Festival Ranchero. La primera fecha es el 3 de febrero en el Salón de Sucre, la segunda es el 2 de marzo y la final del Festival Ranchero es el 16 de marzo, que es el fin de semana que vamos a estar aquí en este lugar, donde ya estaría remodelado, ya estaría el turno listo para hacer la actividad que queremos hacer. La dirigente comunal enfatizó que el objetivo es convertir este lugar en el ideal para el disfrute de la familia y de esta forma dinamizar la economía social de Sucre, que busca un desarrollo compartido y en bienestar.